¿Por qué en principio contarles por qué nosotros decidimos como gestión implementar lo de las tarjetas corporativas? Porque creíamos que, o creemos mejor dicho, que este sistema viene a cubrir un reclamo de muchos años de los docentes investigadores, de nosotros como docentes investigadores, en donde teníamos este tema de tener el dinero depositado en nuestras cuentas. Y creemos que entonces la forma, una forma más transparente de manejar los fondos públicos era justamente a través de estas tarjetas corporativas. También creemos, también como lo hicimos ya con los otros subsidios, consideramos que es importante o que nos va a permitir agilizar el sistema de rendiciones. La idea de la presentación por expedientes, que es básicamente llevar esa rendición que nosotros armamos del subsidio a la mesa de entrada, ya sea de la UNR o de nuestras unidades académicas, en donde se va a generar un CUDI, mesa de entrada, SME, mesa de entradas, de la unidad académica o de la UNR, cualquiera de las dos. Ahí se genera un CUDI cuando ustedes inician esa rendición, ahí es donde se genera el expediente. Ese expediente, ustedes lo van a presentar con una nota, que va a hacer que el expediente pase desde la mesa de entrada, en donde ustedes lo hayan presentado, a el área de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Ahí, nuestro equipo de rendiciones, que está formado por la abogada Mercedes Romero Acuña, el contador público nacional Héctor Mediza y la señorita Azul Coletti, ellos tres van a estar revisando todos esos expedientes, es lo que están haciendo actualmente con los expedientes que ustedes están presentando. Van a estar revisando todos los expedientes. Todo aquel expediente que esté bien, va a ir directamente a rendiciones UNR, que es el lugar en donde, digamos, la universidad recoge todas las rendiciones de los fondos públicos, de los fondos que la universidad maneja. Si la rendición tuviera algún problema, una factura mal hecha, una nota que falta, unos presupuestos que faltan, directamente ustedes como, o sea, la persona que presenta el expediente, que en general es el director o el responsable financiero de ese proyecto, va a recibir un mail de nuestro equipo de rendiciones, en donde les van a comentar cuál es el problema y les van a ofrecer, les van a explicar la manera de solucionarlo. Una vez que el director tiene ese problema solucionado, puede presentar nuevamente por mesa de entrada esos, ese papelerío que haya obtenido para solucionar el problema. Una vez que todas las rendiciones estén finalizadas en sus observaciones y todas aceptadas, el proceso, digamos, va a finalizar con una resolución que va a incluir a todos los expedientes y que nos va a servir a los docentes investigadores como registro de que presentamos esa rendición. Al igual que lo hemos hecho en el verano para los subsidios 2018, cuando se activaron las tarjetas, publicamos, o sea, enviamos la información a los secretarios, pero también publicamos en la página web de nuestra universidad una nota en cuyo interior se encuentran los archivos que ustedes necesitan para presentar las rendiciones y el instructivo que habla tanto del uso como de las rendiciones de las tarjetas. Ahora ustedes van a tener, este link de la nota va a aparecer en el chat, ¿sí? Se lo vamos a poner en el chat. Ahí ustedes van a poder ver que realmente al final de esa nota están los archivos adjuntos. También les queremos comentar que, digamos, nosotros, nuestra forma para poder llegar a la mayor cantidad de ustedes posible y que tengan toda la información que necesitan, estamos usando tanto, digamos, estamos enviando mails a los secretarios de cada unidad académica con las explicaciones y con los archivos necesarios. Y, además, estamos publicando toda esa información en la web de la universidad y en las redes sociales. La idea de la web es básicamente, de las notas web, es básicamente que ustedes tengan en el tiempo estos archivos guardados en algún lugar. O sea, porque nosotros hoy les estamos diciendo a ustedes, en el 2022, van a tener que presentar una rendición y este es el instructivo, esta es la planilla, esta es la nota. Si ustedes no se lo guardaron en ese momento y lo van a buscar el año que viene, a lo mejor no encuentran el mail que les mandó el secretario. Entonces, pueden ir a buscar esta nota y en esa nota van a encontrar toda la información que necesitan. Porque esta nota va a seguir ahí en la web. Bueno, ahora sí, vamos a los usos, cómo se usa la tarjeta. La tarjeta, estas tarjetas corporativas, como se llaman, tarjetas corporativas del Banco Nación, tenemos que recordar que solo pueden usarse para compras o pagos en moneda nacional o extranjera que correspondan a la ejecución de un proyecto de investigación acreditado. ¿Sí? ¿Cómo se usan? Se pueden usar como tarjeta de débito o de crédito en una sola cuota. Esto va a depender más que nada del negocio, de cómo el negocio lo tome a la compra. Hoy, o mejor dicho, desde el 19 de abril, ustedes pueden ya usar esta tarjeta en cualquier negocio. No necesitan hacer nada para usar la tarjeta para una compra. ¿Sí? No hay que activarla, no hay que hacerle nada a la tarjeta. Ya está activada. Se puede usar, entonces, tanto en compras a nivel nacional como internacional. Estas tarjetas tienen precargado un monto de 40.000 pesos. El tiempo de vigencia de este subsidio, o sea, el tiempo durante el cual ustedes pueden hacer los gastos, es desde el 19 de abril del 2021 al 18 de abril del 2022. Y la idea es que las rendiciones de esos gastos la van a poder presentar con una fecha límite del 18 de mayo del 2022. Pero si ustedes terminan de gastar esos 40.000 pesos dentro de 4 meses, 2 meses, 3 meses, y quieren presentar la rendición, pueden iniciar el expediente y presentarlo. Nada les impide hacer eso. No tienen por qué esperar hasta mayo. La idea del tiempo hasta mayo es para aquellos que sigan gastando y terminen de gastarla en el 18 de abril del 2022. ¿Sí? Bueno. Entonces, para usarla para compras, está activada. Ahora, si ustedes quieren activar la función del cajero automático, ¿sí? Ahí es que tienen que tener unos ciertos cuidados. En primer lugar, hay que llamar a ese número que está ahí, que es un 0810. Es un contestador automático del Banco Nación. Pero es muy importante este punto, ¿no? Que es que tienen que elegir opción atención empresas. ¿Sí? En esta opción 1, que es atención a empresas, tienen que elegir luego la opción 2, que es productos y servicios, y después la 3, que es gestión de tarjeta corporativa. Ahí, en esa gestión de tarjeta corporativa, es que ustedes van a poder hacer, van a poder tramitar el PIN, y más adelante van a ver que ahí también es que es donde pueden declarar que si se perdió o se extravió. Es en opción gestión de tarjetas corporativas. Para gestionar este PIN, les van a pedir los números de la tarjeta que ustedes tienen, ¿sí? Y el DNI y la fecha de nacimiento. Una vez que gestionaron ese PIN en el llamado telefónico, van a tener que ir a un cajero. Usen cajeros del Banco Nación, ¿sí? Porque son esos cajeros en donde tenemos todas las extracciones o los movimientos bonificados, ¿sí? En ese cajero del Banco Nación, ustedes van a tener que validar el PIN, ingresando ese PIN que ustedes gestionaron por teléfono. Cuando vayan a hacer, o sea, las cosas que pueden hacer en el cajero son particularmente dos. Sí, el cajero, los cajeros del Banco Nación son todos LINK, ¿sí? Lo vi ahí, pero son todos LINK. No, mejor, a ver. No es cualquier cajero LINK. Son todos los cajeros del Banco Nación. Por eso aclaro esto. Nosotros, estas tarjetas corporativas son del Banco Nación y el plan tiene esas bonificaciones y esas posibilidades de acceso, ¿está? Entonces es cajero del Banco Nación. Las cosas que se pueden hacer en un cajero son básicamente dos, extracción de dinero y consulta de saldos. La extracción de dinero se hace como si fuera una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, cuando ustedes en el cajero automático buscan extracciones, o sea, van a consultas, demás extracciones, no me acuerdo cuáles son las pantallas, pero en donde está extracciones, cuando abren esa pantalla van a tarjeta de crédito. No cuenta corriente, no cuenta de ahorro, tarjeta de crédito. Y ahí les van a decir, adelanto en un pago, adelanto en cotas. Tienen que elegir adelanto en un pago. Y ahí se puede extraer el dinero. ¿Sí? Alejandra. Sí. Perdón. Porque veo que hay muchas consultas y después capaz que pasamos a otra. No, no, Eri, deja, ¿qué pasó? Vale, seguí, seguí, seguí. No, porque veo. Sí. Las consultas. Si no, se va a hacer peor. Dale, yo la estoy anotando a las preguntas. Bueno, está bien. Héctor también está registrando las preguntas. Y la idea es ir sobre las preguntas después. A ver, no, perdonen. Ah, esto también es un punto importante. Si bien, digamos, yo les aclaré, son estas 2 las cosas que se pueden usar en el cajero automático, extraer dinero y hacer consulta. El PIN específicamente no se puede cambiar, aunque le habiliten. Parece como, les digo, o sea, es una experiencia personal. Yo quise cambiar el PIN y no lo dejan. Y después me enteré que no se puede. Parece como que lo cambia, pero no se puede cambiar con el cajero automático. Si necesitaran cambiar el PIN, tienen que volver a llamar por teléfono y cambiar el PIN por teléfono. Bueno. En relación a las compras que se pueden hacer, ¿sí? Son semejantes a las que se podían hacer con otros subsidios, solo que están detalladas, ¿sí? Y, bueno, hablamos de insumos consumibles, equipamiento de laboratorio, artículos de librería, libros y software, viajes y viáticos dentro del país, inscripción a congresos y membresías de sociedades científicas, servicios técnicos y mantenimiento y gastos en alimentos e insumos para meriendas relacionadas con actividades de proyecto. Es decir, si el proyecto tiene actividades que necesiten ese tipo de gastos, no se puede gastar taxis, remises, transfer ni similares, tickets de restaurantes o bares no se pueden presentar y ni viáticos, ni viajes, ni viáticos al exterior. A ver, todos los comprobantes deben estar a nombre de la UNR. Y sé que la pregunta va a ser, ¿qué pasa con los congresos? Cuando nosotros les, o sea, si todo lo que sea compra nacional, si ustedes lo prevén con anticipación y por eso les proponemos que se hagan una copia de la forma en la que se rinde el subsidio y lo lleven a todos lados, ustedes lo piden con anticipación, las facturas se las van a hacer a nombre de la universidad. Pero lo tienen que pedir con anticipación porque si no dicen nada, la factura se la van a hacer a nombre de la persona que paga, porque lo hacen por defecto. Pero si lo piden con anticipación, se lo van a hacer a nombre de la UNR. Por supuesto que se pueden pagar en inscripciones y viajes a los integrantes del proyecto, siempre y cuando el director es el que avala eso. Pero la factura de ese pago tiene que estar pedida a nombre de la UNR. En el caso de que haya alguna cosa muy compleja, por favor soliciten información antes y lo vemos, enviando un mail a rendiciones, ciencias, rendiciones.ciencias.arroba.unr.edu.ar. Pero en líneas generales, cuando ustedes lo solicitan con anticipación, se puede hacer la facturación a nombre de la UNR. Insisto, estoy viendo alguna de las preguntas. Insisto, cuando ustedes solicitan con anticipación, la factura se puede hacer a nombre de la UNR, aun cuando sea una inscripción a congreso, aun cuando sea una membresía. Es cuestión de solicitarlo con anticipación, o sea, de asegurarse que le van a hacer la factura a nombre de la UNR. Se los digo, como investigadora yo lo he hecho, lo he pedido a las sociedades científicas, ¿sí? Aunque la persona no sea, digamos, a ver, como investigadora, se puede solicitar y se lo hacen las sociedades científicas, los congresos. Bueno. Sobre la rendición de gastos. En sí, el sistema de rendición va a ser muy similar al que ya usaron para la rendición de los subsidios 2018. De nuevo, se presenta, como les dije antes, en la mesa de entrada. La rendición, esa carpeta que ustedes tienen que presentar en mesa de entrada para iniciar el expediente, va a tener la nota de presentación, que ahora tiene la particularidad de decir subsidios 2019 y tener otro número de resolución. La declaración jurada de gastos, la planilla de rendición. Van a tener que ponerle, por supuesto, las facturas o comprobantes. Y si fuera necesario y corresponda, planilla de viáticos, planilla de comparación de precios. Recuerden que la declaración jurada y la planilla de la rendición, a igual que las planillas de viáticos, están en el archivo de Excel. Los comprobantes, de nuevo, los van a tener que organizar por fecha de emisión, firmados en el frente. Y cuando folien ese expediente que van a armar, esa carpeta que van a armar, la nota que le ponen al principio es la nota, es la número 1. Recuerdo de otras presentaciones que algunas facultades tienen la particularidad de pedirles una nota extra, ¿sí? En todo caso, averigüen en sus mesas de entradas, porque eso son particularidades de algunas facultades de nuestra universidad. Y si les resulta más fácil, llévenlo directamente a la mesa de entrada de calle Maipú. Respecto de los comprobantes y las facturas, esto fue siempre así, pero, bueno, lo resaltamos. Los comprobantes tienen que ser originales. Solo se van a aceptar aquellos comprobantes que estén emitidos a nombre de la Universidad Nacional de Rosario. No se van a aceptar, o sea, y tienen que ser, además de estar emitidos a nombre de la Universidad Nacional, tienen que ser facturas B o recibos B o C, ticket fiscal o ticket factura B. No se van a aceptar ni facturas A, ni remitos, ni tickets que estén a nombre de consumidor final, ni a nombre del director, ni a nombre de un integrante, ¿sí? Tienen que estar a nombre de la universidad. Y es muy importante que los comprobantes tengan un detalle de lo que se compró. O sea, por más que vayan a la librería, bueno, sean 200 fotocopias, son 200 fotocopias, no artículos varios de librería, ¿sí? Un detalle de lo que se compra. Las formas de pago van a ser efectivo porque pueden retirar del cajero automático o la tarjeta corporativa. Vi por ahí que preguntan sobre las transferencias. Estas cuentas que ustedes, que nosotros tenemos ahora, no permiten hacer transferencias. Y entonces, nosotros las vamos a tomar como transacciones en efectivo para ustedes. Ustedes sacan el dinero de la tarjeta de crédito del cajero automático y hacen la transferencia. Estas cuentas no permiten hacer transferencia. La condición de pago. La condición de pago en la factura debe decir contado. Y esto es algo que es muy importante que ustedes recalquen. No porque no se vaya a aceptar si dice cuenta corriente u otros, sino porque cuando la factura, en lugar de decir contado, dice cuenta corriente u otras formas de pago, se les va a pedir que comprueben que lo pagaron. Porque, en general, cuando uno tiene una cuenta corriente, es porque le dan la factura sin pagarla. Digamos, eso sería lo que significaría ese cuenta corriente. Entonces, nosotros necesitamos saber que ustedes pagaron. Y para eso es que vamos a tener el emitido, o sea, pueden tener un recibo o, bueno, podemos ver el tema de los resúmenes bancarios o el ticket emitido al momento del pago. Bueno, recuerden que cuando las compras son mayores que la caja chica, que en este momento, al inicio de este subsidio, es 24,000 pesos, o sea, ustedes pueden gastar en una factura hasta 24,000 pesos o menos de, digamos, 23,999 sin presentar presupuestos. Cuando las facturas superan los 24,000, tienen que asociar a esa factura el pedido de tres presupuestos, ¿sí? En donde van a tener que poner los presupuestos y la planilla de comparación de precios. La planilla a utilizar es la misma, está en el instructivo en papel y es la misma que usaron para los subsidios 2018. Es la misma planilla de comparación de precios. Si en el año existiera, que suele suceder en algunos momentos del año que cambia el monto de caja chica, se les va a informar por mail para que estén atentos a que pueden gastar más sin hacer compulsa de precios, ¿sí? Que sería esto de la comparación de precios. Bien. Otro punto que suele ser de discusión, las compras en el exterior, ¿sí? Las compras en el exterior van a ser aceptadas siempre y cuando se realicen con la tarjeta, ¿sí? O sea, cualquier compra que ustedes hagan en el exterior para poder rendir la factura, la van a tener que hacer con la tarjeta corporativa. Y van a presentar la factura en moneda extranjera con el resumen de la tarjeta. La factura tiene que estar a nombre de la UNR. Y en esto, en líneas generales, ustedes también en el exterior pueden pedir que le facturen a un nombre distinto al que le hacen el, al que se lo mandan, ¿sí? O sea, un general en el exterior le piden el bill to y el ship to para que puedan enviar o facturar. Así que se puede pedir que nos facturen a nombre de otro que no sea el nombre de uno del investigador. Bueno, esta parte es similar, que es la declaración jurada de gastos y la planilla de viáticos, que es el archivo de Excel que está, que fue enviado por mail y que está en la nota web. Ese archivo tiene una declaración jurada que ustedes van a tener que imprimir, ¿sí? Una hoja es la declaración jurada, otra hoja es la planilla de rendiciones, en donde ahora la suma es 40.000. Y, de nuevo, tienen los lugares para poner la razón social del lugar donde se compró, la fecha, el rubro y el monto. No importa que los rubros queden mezclados, es importante que estén organizadas por fechas las facturas. Y, de nuevo, el archivo de Excel también tiene una hoja donde están los viáticos y otra hoja en donde están las autorizaciones para los viáticos. Y hay una hoja en donde están los montos de los viáticos aceptados para este subsidio. En el caso de los viajes, además de poder pagar pasajes, se puede hacer gasto de combustible. Lo único que le solicitamos en el tema de los gastos de combustible es que los justifiquen. Y se recomienda que el gasto no sea superior al 30%, pero es una recomendación y eso depende de los proyectos que sustentan estos, los proyectos de investigación. Pero lo importante es que el gasto de combustible esté justificado. Por justificado, me refiero a, se hizo un viaje de campaña a tal lado, a tantos kilómetros, tal día, viajaron tantos integrantes del equipo, por ejemplo. De nuevo, insisto, no se van a aceptar gastos de viajes viáticos al exterior. Bueno, respecto, este es un punto que puede ser complicado. Las justificaciones, perdonen, a veces alcanzo a leer las preguntas que son muy cortas. Las justificaciones se pueden, cualquier justificación que nosotros le pegamos, lo pueden poner en la misma hoja, digamos, si es un ticket, por ejemplo, y está pegado en una hoja a cuatro, se puede poner en esa misma hoja la justificación. O se puede incorporar una nota asociada a la factura que están justificando. Eso no es problema. La compra de libros. Por un tema que estuvimos charlando con algunos bibliotecarios, yo entiendo que esto no les va a caer muy bien, pero bueno. La compra de libros, nosotros sugerimos que la compra de libro y bibliografía sea impresa. ¿Por qué? Porque es ahí en donde no vamos a tener ningún problema con ningún tipo de licencia y que justamente ustedes van a poder hacer las compras y facturarlas a nombre de la UNR. Con las compras de libros electrónicos, deben tratar de que la factura esté a nombre de la UNR. En casos de que tengan algún inconveniente, les recomendamos dos cosas. Por un lado, pueden contactarnos para ver si nosotros hemos avanzado en alguna tratativa o sabemos algo más y podemos ayudar. Pero es muy importante que se contacten con los bibliotecarios de sus unidades académicas. Para que vean si ya tienen algún formato de compra, por ejemplo, de libros y se puede hacer algo con la biblioteca. Y si no, digamos, si ustedes no se puede hacer nada y la compra la tienen que hacer personal. En ese caso, les vamos a pedir que con la factura adjunten una nota firmada por el bibliotecario de la unidad académica en donde está radicado el proyecto. Y que en esa nota el bibliotecario certifique que está informado de la compra del libro. ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es que, como dije al principio, nosotros estamos usando, o sea, con esta tarjeta se nos entregan fondos públicos. Y muchas veces, cuando se hacen las compras de libros electrónicos principalmente, son libros que vienen con licencias individuales. Entonces, estamos usando un dinero público para comprar algo que es, para mí, como persona. Entonces, un poco la idea es que, si bien por ahí no podemos manejar el tema de las licencias porque es bastante más complicado, o trabajar con licencias institucionales porque puede ser más caro y no convenir, por lo menos que ustedes informen a las bibliotecas. Y esto no significa que la biblioteca le va a sacar el libro a ustedes, porque no puede. Pero, por lo menos que, si hay alguna otra persona que necesite ese libro, por lo menos esté atento de que hay alguien que lo tiene y con quien puede consultar. ¿Sí? O sea, eso es un poco la idea que por ahora tenemos como para poder hacer un mejor uso. Y lo mismo para los libros, para, digamos, los libros en papel. En ningún momento cuando ustedes avisan a la biblioteca o lo dan de alta patrimonial en la biblioteca, en ningún momento significa que el libro va a quedar en la biblioteca. Significa que, si alguien lo necesita, puede que se lo consulte o puede que les diga, bueno, tal persona tiene tal libro, lo puedes consultar. Bueno, sí, entrando gente. Bueno. Altas. Para las altas patrimoniales. En este caso, justamente hacemos tanto hincapié para que ustedes hagan las compras a nombre de la UNR, porque al hacer las compras a nombre de la UNR, no hay que hacer ningún alta patrimonial. ¿Sí? Las altas patrimoniales se debían hacer en los casos en los que las compras se hacían a nombre del investigador. ¿Sí? Pero al hacer las compras a nombre de la UNR, no es necesario porque ya es de la UNR en lo que ustedes compren. Y en este caso estamos hablando, por supuesto, de equipamientos, más que nada, ¿sí? Equipamientos, libros, pero más que nada equipamiento. No insumos consumibles. Entonces, bueno, esto un poco se los adelanté al principio, que es la pérdida. En el caso de pérdida, robo, renuncia, jubilación o muerte del titular, que esperemos que no suceda, por supuesto. En el caso de cualquier circunstancia que haga que el director o el responsable financiero, a nombre del cual está esa tarjeta, se vea imposibilitado de cumplir su función, deben informarnos al área, específicamente a la dirección de promoción científica. Y en el caso de pérdida o robo de la tarjeta, ahí tienen que informar al banco, al 0810, es el mismo número del PIN, y en la gestión de las tarjetas corporativas está la opción para denunciar. Y también nos tienen que informar a la dirección de promoción científica para poder transmitirles una nueva tarjeta. Y, por último, este es lo último que tengo para decirles y ya empezamos con las preguntas. Por último, el tema de la existencia de remanentes. Si ustedes, si existiera algún sobrante de dinero al final de los 12 meses, tienen dos opciones. Una es, si ustedes no sacaron todo el dinero del banco y les queda ese remanente en el banco, entonces, en ese caso no tienen que hacer nada, absolutamente nada. Simplemente les va a quedar declarado el remanente en la rendición, en la planilla de rendición de gastos. Ahora, si el dinero fue completamente extraído de la tarjeta, de la cuenta de la tarjeta corporativa, y no fue gastado, o sea, no tienen ninguna factura para justificar ese dinero, entonces, ahí van a tener que hacer las devoluciones del dinero a la cuenta de la universidad según las instrucciones que estén vigentes, que están puestas las instrucciones en el instructivo, y que son las mismas instrucciones que para los subsidios anteriores. Hay que hacer una transferencia bancaria a la cuenta de la universidad y avisar tanto al área, a la dirección de promoción científica, como a tesorería. Pero lo importante de esto es que tengan en cuenta de no sacar todo el dinero, porque entonces, si ustedes van sacando de a poco preferentemente, si pueden hacer todas las compras con la tarjeta, mucho mejor. Si necesitan sacar dinero, traten de no sacarlo todo junto, a menos que sepan que lo van a gastar. Porque así les va a ser más simple al final manejar lo que quede, si es que le queda de remanente. Gracias.